el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiglayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos. Díaz, Cunco, muy buenos días. Buenos días, un saludo para todos los radio oyentes, bueno, en las acciones preliminares que hemos tenido a nivel de la unidad ejecutora de Lambayeque, hemos visitado los colegios, principalmente la zona alto andina, toda vez que, lamentablemente, el clima y las fuertes lluvias han hecho que colegios sean arrasados por las aguas, inclusive hay un huaico que, un colegio nuevo, como el de Colaya, que se ha invertido tres millones y medio, y que, lamentablemente, ha sido, por un huaico de barro, ha sido prácticamente inhabilitado. Se ha invertido tres millones y medio en este colegio. Así es. Y por un huaico de barro, se ha destruido el colegio. Gran parte, gran parte de la estructura. Pero dígame, ¿cómo, o sea, que este tipo de hechos no se pueden prever? Sí, nosotros, justamente, no hemos recibido la obra. Había problemas porque, de acuerdo al estudio técnico, ese colegio, después de la construcción, fue observado, porque ya se preveía que podía colapsar en la medida que no se habían hecho los muros de contención, porque ha sido construido en una ladera, y en contra, inclusive, los padres de familia, porque ellos conocen su realidad, y sabían que esos terrenos no eran propicios para la construcción. Que siempre puede haber desbordes, siempre puede haber... Tú sabes que el río siempre busca su cauce. Así es, y siempre, donde hay, donde pasó un río, va a volver a pasar algún día. Sonas históricas que en cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta años, son zonas que la historia ha demostrado que por ahí no se puede construir. Ustedes no han recibido la obra, entonces. Nosotros no recibimos la obra, porque esta obra viene de la gestión anterior, hubo las observaciones... ¿De Yude Simón? ¿La obra desde Yude? Es, viene del municipio, municipio, es una obra que está concertada entre el municipio y el INFE. La constructora, por supuesto, que hace el estudio técnico, ¿no? Y había seguramente otro tipo de terrenos donde podían ejecutar esta obra, ¿no? Había una propuesta de un terreno en una zona, una zona baja, sin embargo, bueno, yo desconozco los criterios que se asumieron en esos momentos, pero lamentablemente hoy día, ya en esta gestión, hemos podido determinar, y gracias a la intervención que tuvimos nosotros, conjuntamente con el fiscal de Motupe, conjuntamente con los funcionarios de la municipalidad de Salas, y la Dirección Regional de Educación, y quien habla, visitamos in situ el colegio, a pesar de que, les puedo decir que el río Chiñama, es un río que trae aguas, una corriente fuerte, y hemos podido pasar hasta hasta Colaya, porque quisimos llegar hasta Corral de Piedra, no pudimos llegar, pero en Corral de Piedra, en Colaya es justamente ahí donde se había determinado el colapso de este colegio. El fiscal determinó la inhabilitación del colegio, por lo tanto, ahí ya no se puede usar, hemos perdido ahí una buena infraestructura, bueno, infraestructura digamos en el sentido de que iba a albergar más de mil alumnos de un colegio de Colaya, que defensa civil lo había declarado en alto riesgo, por eso que a base de eso se hace la obra, para que estos alumnos se trasladen a este nuevo colegio, pero sin embargo, lamentablemente repetimos que ese colegio se ha inhabilitado, por lo tanto los alumnos van a tener que seguir en sus mismas aulas que están con riesgo alto. Perfecto, dígame, ¿cómo están combatiendo la corrupción dentro del sector educación en Lambayeque, que es realmente los directores se tiran la plata, lo acaba de hablar segundo, hay directores hasta que han violado, ¿cómo vienen combatiendo la corrupción de parte de la UGEL de Lambayeque en el sector educación? Como dijo el amigo segundo, nosotros somos responsables justamente de velar porque el manejo de mantenimiento, que es la principal preocupación de nosotros, porque los padres de familia saben perfectamente que los directores tienen una cuenta que reciben un dinero para mantenimiento, el Ministerio de Educación ha dispuesto de que los directores que no informan o no ejecutan el presupuesto de mantenimiento, inmediatamente sean procesados y con informe a Ministerio Público. ¿Cuándo le llega a cada profesor? Dependiendo la cantidad de aulas, entre cuatro mil hasta veintiún mil soles. Ah, desde cuatro mil soles hasta veintiún mil soles anuales. Dependiendo, sí, anuales dependiendo la cantidad de aulas por la misma estructura del colegio, ¿no? Profesor, y hay que recordar que ya hay un docente que está en el penal de Pixi por haber hecho cosas negativas en un colegio en la zona de Ferreñafe. Sí, las normas claramente establecen de que el profesor o director que ha inversado los fondos, choca con plata del Estado, con dinero del Estado, inmediatamente tiene que ir el informe del Ministerio Público. Por eso es que nosotros hemos informado al Ministerio Público de casi en doce casos. Eso a nosotros nos conlleva a que tengamos que estar ahí en el Ministerio Público una hora, dos horas, tres horas para sustentar las organizaciones que nosotros estamos haciendo. Y eso quita tiempo, ¿no? Eso quita tiempo. Hoy día mismo estamos yendo a las doce, a Motupe, porque ha sido un segundo director de un colegio que también está procesado administrativamente por un año, pero al margen de esa sanción administrativa tiene la denuncia fiscal. Dígame, y el mantenimiento para los directores que reciben la plata en su cuenta personal, ¿no es cierto? Llega a la cuenta personal a los directores, oiga, dígame, ellos creen que esa plata es de ellos. Muchos creen que es su dinero y no es así. Dígame, básicamente, esa plata que llega, ¿para qué debe servir? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es una cuenta para mantenimiento de los locales escolares. No es para construcción, sino para mantenimiento de mobiliario, de saneamiento de paredes, pisos, sobre todo techos, y principalmente en la última visita que hizo INDESI, recomendó que hubiera un monto para lo que corresponde a electricidad, porque muchos colegios tienen conexiones caseras, como digamos, entonces, en ese sentido, bueno. O sea, en otras palabras, se la tiran la plata. Bueno, cuando hay, yo conozco casos cuando hay directores que trabajan conjuntamente, porque se tiene que formar una comisión, un equipo de trabajo. O sea, los padres de familia tienen que decirle al director, señor, ¿y cuánto le llegó a usted? Tienen que también pedirle cuentas, ¿no? Por eso es que hay una comisión de fiscalización, por ello que nosotros consideramos que los padres de familia o el maestro que está en fiscalizador debe ser, lógicamente, un maestro que quiera su institución para que este dinero sea realmente... O sea, no es para pagar luz, no es para pagar agua. No, no. Nosotros pagamos luz y agua en cada colegio, ¿no? A ustedes pagan aparte luz y agua en cada colegio. Aparte pagamos luz y agua y este dinero es exclusivamente para mantenimiento. El Ministerio de Educación hace, en la primera semana de febrero, nos envió un documento mediante el cual había detectado de que gran cantidad de directores todavía no ejecutaban el presupuesto. A raíz de eso, nosotros implementamos una visita a todos los colegios y con las recomendaciones del caso a los padres de familia y a los directores, es que nosotros dijimos al 29 de febrero debía estar ejecutado ya el 70% de ese presupuesto. Ok. Para que justamente el primero de marzo se inicie las clases en forma normal. Principalmente los colegios que, lógicamente, estaban adecuados y que podían ser, este, habilitados, ¿no? Perfecto. Dígame, usted estuvo en la inauguración del año escolar en el colegio Sarabullón. Estuvimos ahí en el colegio Sarabullón. Estuvimos con la presidencia, con el presidente, con las autoridades. Se desarrolló normalmente la actividad y, bueno, la persona... ¿Tan normal de que el señor Acuña está denunciado? Bueno, es que en las situaciones políticas a veces, este, errores de otras personas, este, lógicamente recaen sobre alguna responsabilidad. Pero, en sí, la ceremonia, todo el, todo el proceso de la, de, de la apertura de la escolar, la exhibición de la robótica, la entrega de materiales, todo, ha sido dentro de los términos normales. Nosotros desconocíamos que afuera del colegio había alguna gente que, bueno, pues, lógicamente, simpatizantes que habían estado asumiendo un rol que, lógicamente, nosotros ya en su momento hemos dicho que estamos, no estamos de acuerdo, ¿no? Está bien, pero, de alguna manera, este tipo de hechos se dieron en el centro educativo, ¿no? No se dieron en el centro educativo, se dieron fuera, el centro educativo, hasta donde se, porque nosotros estamos en la tribuna, nosotros hemos estado en el estrado, como le digo, el estrado se ha desarrollado la actividad normalmente, ha sido a la hora de salida, a la hora de ingreso, creo que ha habido ese tipo de, de acción. Bueno, ya en su momento se verán los responsables, o ya creo que el vicepresidente manifestó que había alguna responsabilidad de algunos dirigentes, pero, en todo caso, lo positivo ha sido que, en el colegio se hizo la ceremonia, se hizo la excepción, se entregó las computadoras, también la, la, los padres de familia, en su conjunto, a través de la PAFA, han entregado una banda de, de guerra, una banda de paz en este caso, y creo que lo positivo es que se motivó los maestros a un juramento de, de ético para que trabajaran con ciencia, y el año escolar, pues, se desarrollara de forma normal. El por un, por un, por ser un colegio emblemático, por ser un colegio que ha ganado proyectos, y por lo tanto, creemos que, eh, aquí no se debe educar el colegio en sí, ¿no? Perfecto. Vamos a una pausa. Ok. Ya regresamos, hay lluvias en estos momentos que azotan a, a varios caceríos y, y de alguna manera, centros educativos que no sabemos si iniciaron clases en Lambayeque, en cuanto de porcentaje, empezaron ya sus labores educativas en Lambayeque. Mientras tanto, yo, al que lo voté de acá, de la cabina de la radio, Pablo Orna, al que le decía Lucho Cabrejos, pero me ha invitado él, tú me has invitado, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? El vicepresidente regional, Pablo Orna, al quien lo votamos de esta cabina, por decirme mentiroso, ¿no? Y bien conjudo, yo a él jamás le, le prometí matrimonio, ni nada por el estilo, como para que me diga mentiroso, el vicepresidente regional le dice al consejero Palma, que él ve fantasmas y está desinformado, ¿ah? O sea, que está loquito Palma. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos en vivo, en el programa, prepárate Leonardo Ortiz, la Contraloría encontró problema y medio en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la gestión de Castro, ¿ah? Ya volvemos. Donde se le trata nada, la educación estatal, no, no sea tan compleja y no sea tan maltratada, que por eso nos vamos a un particular, y vemos, por ejemplo, esta revista de la UGEL de Lambayeque, ¿no? A todo color, y destacando de alguna manera los pasos de la educación, y sobre todo, prima, por, sobre todo, el interés del niño por la educación, eso es lo más importante. Estamos con el licenciado Carlos Augusto Díaz Junco, director de la gerencia regional de educación UGEL Lambayeque. ¿Cuántos centros educativos en un porcentaje en Lambayeque, que tiene más colegios que Chiclayo, atención Lambayeque, y que han sido, y que son todavía hasta el momento, azotados por las lluvias, ¿no? Por la fuerza de la naturaleza, un colegio que lo acaba de señalar, incluso que un huayco de barro, prácticamente se ha llevado, ha maltratado este centro educativo, de más de tres millones y medio de soles de una inversión. Díganme, ¿cuántos colegios ya lograron empezar labores educativas en Lambayeque? Amigo Iván, primero, referencia en la revista, nosotros sabemos que los comunicadores sociales, la prensa juega un papel importante en todos los temas, principalmente en educación. Lamentablemente, siempre se incide en la información en los aspectos negativos. Por eso es que también hay que resaltar los aspectos positivos. Esta revista tiende a hacer conocer a la población los logros que hemos obtenido en el año 2011 a través del programa estratégico de logros de aprendizaje. Como puedes observar, estamos nosotros con varias actividades que que se plantearon y que se ejecutaron de la mejor manera. Y esto, lógicamente, ha sido bien recibido por la comunidad, la americana, porque ellos saben, ellos han vivido, pues, el trabajo de los maestros y los técnicos. Con respecto a lo que está sucediendo en los colegios, bueno, el 70% de colegios, principalmente, la zona urbana ya está trabajando, ahí no hay ningún problema. Nosotros apuntamos a la zona rural. Nosotros, por ejemplo, en la zona de Salas, Salas tiene como cinco entradas diferentes y que son zonas que inclusive no se lo comunican tan fácilmente entre ellas. Pero en la zona que va por el lado de Colaya, podemos decir que ahí hay como colegios aislados como el Guayros, Encachilca, Colaya, Corral de Piedra, Cardal, Laguna Guanama, La Cría Guanama, San José de Guanama. Colegios que hasta el momento vienen siendo asustados por las lluvias permanentes y que, lógicamente, en concordancia con los padres de familia, los maestros que han logrado llegar hasta ahí, tengo la información que los maestros están allá, han concertado para, en conjunto, habilitar las aulas de la mejor manera. También, este, en la zona de Entrando por Salas, Sauce, por ejemplo, Sauce, hasta ahí está el acceso un poco mejor, pero llegando hasta Chita Baja, ya, ya el ingreso es diferente, ya no se puede. Más arriba, Chita Alta, mucho menos porque el camino es ese río. O sea, cuando hay lluvias, no hay camino. Por lo tanto, las personas se aíslan totalmente. Los maestros, algunos hacen, arriesgando su vida, llegan hasta ahí y se tienen que quedar ahí una semana, 15 días, un mes, con la comunidad, trabajando el tema de la infraestructura, más que todo, ¿no? Entonces, en el otro lado de Salas tenemos también Corral de Piedra, que temprano tuve comunicación vía teléfono con el presidente de la PAFA, me decía que está lloviendo, que los maestros se han llegado y que están tratando de habilitar dos aulas para que, por lo menos los grados inferiores, sí puedan estudiar en una hora determinada. Entonces, creemos que esta visita que hicimos, de todas maneras sirvió de motivación para los padres de familia, para que conjuntamente con sus profesores, porque en esas zonas hay problemas con padres de familia, con los docentes, pero ahora, en estas situaciones se unen para ser un solo objetivo. Por el lado de Morrope, también tenemos colegios que están mal, principalmente en la zona de Chepito, en la zona baja, hay zonas por lo que no hay, no hay acceso por la cantidad de agua y hay mucho barro. En el lado de Jayanca, el puente Lino, por ejemplo, el puente Lino solamente pasa mototaxis o personas a pie, pero sin embargo, ahí hay colegios, hay colegios como Limonar, Los Ángeles, el mismo Pampolino, que son colegios alejados y que tienen que caminar en zonas, bueno, con barro, con zonas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, en el colegio Pacora, fui con el alcalde de Pacora a ver el colegio Santa Isabel. El colegio, en este caso, es diferente, el colegio no coloxado, el colegio está muy bien, pero toda la zona, toda la zona a su alrededor, hace que sea inaccesible el ingreso de las personas. Entonces, habíamos concordado, por ejemplo, en ese caso, maquinaria para que haya acceso, pero a la semana siguiente nuevamente llovió y como son zonas que son problemas que no se solucionan solamente con abrir campos, sino son problemas que se solucionan con proyectos de mayor envergadura, nuevamente el colegio sigue inundado. Entonces, creemos que una oportunidad de mejorar la infraestructura del colegio era a través de un decreto declarando la zona de emergencia para que los recursos sean efectivos y eficientes y sobre todo oportunos, que es lo que queremos. Perfecto. Le agradezco mucho, la mejor de las suertes en Augell de Lambayeque. El trabajo es algo, definitivamente, en todo Lambayeque. Hay un compromiso con la educación, así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos, nosotros, vamos a cumplir el 4 de abril, 30 años de servicio y, lógicamente, se nos ha dado la oportunidad de trabajar por la educación, en este caso de Lambayeque. Educación es un sector muy complejo por la cantidad de problemas que hay, los conflictos que hay, sin embargo, creo que cuando hay voluntad... El noticiero más exitoso de Trujillo. El número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, polémica, con Iván Cubas Coronado. Después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie. Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción. Polémica. Con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos.